Si es mi corazón, sé que nunca busqué para ti Es que te vengo y gozando para ti Yo quito feliz y siempre puedo jurarte Pero no eres feliz, nunca te vengo de vivir Y aunque quieras encerrar tu corazón No exista nada más en peligro Y aunque este es mi amor Solo tienes y recuerdos Cuando nos quisimos, cuando no había nada Nuestro cariño, cuando comenzamos Cuando nos reímos, mirando el amanecer Dime si recuerdos, cuando caminamos Cuando no pudimos para alejarnos Cuando nuestros años crearon un punto Y nadie me presenté Dime si recuerdos Tengo tantas noches sin poder abrazarte Tengo mi libertad, aunque parece a veces soledad Tengo tantas noches sin poder abrazarte Tengo tantas ganas de salir a buscarte 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El juego!